¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu cariño se me va como agua entre los dedos Como una estrella fugaz que se va por el cielo ¿Cuántas páginas de amor? Escribe por tu querer Me acaricias, me amas y luego te vas con él Palomita Me duele tu traición Que mi vida es un tormento porque no tengo tu amor Soy un ave sin su nido que ha perdido su destino Somos dos amantes y no existe la razón Simplemente el amor existe entre los dos Cielo adivina Puñales al corazón Tus recuerdos son espinas Que lastiman nuestro amor Tu cariño se me va como agua entre los dedos Como una estrella fugaz que se va por el cielo ¿Cuántas páginas de amor? Escribe por tu querer Me acaricias, me amas y luego te vas con él Palomita Palomita Me duele tu traición Que hoy mi vida es un tormento porque no tengo tu amor Soy un ave sin su nido que ha perdido su destino Baila, baila, baila Guaracín